Pregunta número 28. Del libro. Filosofía Rosacruz en preguntas y respuestas tomo primero. D. Max Heindel. ¿Por qué nacen niños en una familia donde no se los acogerá bien? Respuesta. El hacer esa pregunta demuestra que la sociedad se encuentra en un estado muy triste, y así es, desgraciadamente. El objeto principal del matrimonio es la perpetuación de la raza, y los que no desean ser padres no tienen el derecho de casarse. El derecho de todo hijo es el nacer bien y ser bien acogido. Pero si bien somos sumamente cuidadosos en el cruce de nuestros animales, para que sus crías honren nuestros estuts y haciendas, no nos preocupamos para nada de la preparación física, mental y moral del que va a convertirse en padre o madre de un niño. En realidad, se considera generalmente poco delicado y hasta indecente el pensar en los hijos absolutamente y cuando éstos vienen a pesar de todos los preventivos, los padres los acogen a menudo con fastidio. Pero la ley de causa y efecto no admite violaciones. Los molinos de Dios muelen lentamente pero con la mayor seguridad de moler bien, y aunque los siglos pasen, llegará un tiempo en el que uno que no fue buen padre buscará encarnarse, y entonces nacerá a su vez en una familia donde no será bien acogido. O quizás el mal padre de una vida será estéril en la otra. El autor conoce casos en los que un matrimonio ha tenido numerosos hijos a quienes deseaba y amaba apasionadamente, pero murieron todos en la infancia, unos después de otros, con gran dolor de sus padres. Del libro. Filosofía Rosa Cruz en Preguntas y Respuestas Tomo 1. D. Max Heindel.